Una clase para la prensa. En mayo yo no tengo plata para pagar. Reunión con profesores y directores. Tenemos cotizaciones impagas desde el mes de septiembre, octubre y noviembre. La Municipalidad de Santiago realizó una ronda de encuentros para informar sobre la deuda heredada por la Administración de Carolina Atoá, que alcanzaría, según las actuales autoridades, a 21.000 millones de pesos en la Dirección de Educación, motivo por el cual el alcalde Felipe Alessandri anunció una querella por presunta malversación de caudales públicos. Los que resulten responsables hubo cinco directores de educación en la Administración anterior, cinco en cuatro años, lo que grafica el desorden que había internamente. Pero algunos ya tienen responsables. Nos denunciamos, vinimos al Consejo Municipal, estuvimos abajo con carteles, denuncias, con la señora Carolina Atoá. Ella claramente nos mandó incluso una carta diciendo que está todo pagado y cancelado. El déficit, entre otros, considera deudas previsionales de 4.178 profesores y asistentes, por casi 3.500 millones, jubilaciones impagas de 105 docentes, uso indebido de fondos de la educación pública y deudas a proveedores. Además, según una auditoría entre 2012 y 2016, hubo un aumento en la planta de funcionarios en 41%, mientras que las matrículas bajaron 3,4. Asimismo, hubo una disminución en los fondos entregados por el Mineduc por la baja asistencia debido a tomas y paros, todo lo cual traería como consecuencia el no pago a los profesores en mayo, entre otros ítems. Es una macro situación bastante difícil. Por lo menos el mío está funcionando de forma normal. Y de alguna u otra manera ver cómo nosotros podemos mantener la calidad que nosotros le entregamos a los estudiantes independiente de esta realidad. En este escenario, el jefe comunal pidió al Ministerio de Educación que se congele la deuda y que dejen a la Fiscalía investigar. Encantadora la Ministra de Educación, le agradezco su voluntad, pero dinero fresco nadie me ha señalado que me van a entregar. El error que históricamente a veces se ha cometido es pensar que la solución es llegar y aumentar recursos. Y eso ha mostrado, hay mucha evidencia de que eso a veces, no solamente a veces, sino que muchas veces no soluciona el problema. Para poder tener planes de acción, primero hay que tener muy claras cuáles son las causales. Según la tercera, Alejandra Barra, exsecretaria de Planificación, y Magdalena Atria, exdirectora jurídica, aseguraron que los montos presentados por Alessandri son exagerados y que la deuda es de 12.000 millones. Josefina Salazar, CNN Chile.